¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esta ocasión tenemos con nosotros el Polaroid Turbo D2 Plus Así como se llama, así se escucha, D2 Plus, así es como viene este modelo y lo tenemos bloqueado por medio de un patrón Te vamos a mostrar la opción correcta para poder restaurar el dispositivo reiniciarlo para poder quitar el bloqueo que tiene Lo primero que tienes que hacer y es bien importante debiste haber retirado chip y memoria porque toda la información del dispositivo se va a eliminar Segundo lugar, debes de tener un 30 o un 40% de batería y el equipo debe de estar apagado y lo más importante, porque si no, no te va a funcionar estás suscrito al canal, así que ve y dale ahí donde dice suscribirme para que no te pierdas el contenido de este canal ¿Ya lo hiciste? Perfecto Retiraste chip y memoria, ya tienes apagado el dispositivo y tenemos un 30 o un 40% de batería Del lado derecho vas a ubicar el botón de subir volumen y el botón de power Volumen arriba, power Los presionas los dos al mismo tiempo Cuando prenda tu pantalla, sueltas Aquí nos está apareciendo un menú con varias opciones Te deslizas con el botón de volumen arriba en las varias opciones o en las tres opciones pero vamos a dejar la flechita donde dice recovery mode Estando ahí vas a presionar una sola vez botón volumen abajo para entrar a nuestro menú recovery Vamos a esperar a que entre el menú recovery Listo, ya estamos en el menú recovery Ahora con la tecla de volumen menos nos dirigimos a la opción que se llama Why Data Factory Reset y confirmamos ahora con power Aquí nos salen dos opciones Deslizas nuevamente con volumen menos a la opción de Yes y confirmas una vez más con power En este proceso el equipo se va a empezar a formatear Esto llega a traer algunos minutos o segundos depende la información que tenga el dispositivo Recuerda te quita el bloque de patrón pin contraseña que le hayas puesto a este Polaroid Turbo D2 Plus Ok Ya solamente queda presionar donde dice Reboot System Now Presionamos con power para confirmar y el equipo se va a apagar va a encender pero ya lo vas a tener totalmente desbloqueado y sin contraseña alguna De esta forma ya tenemos el dispositivo totalmente como venía de fábrica Queda esperar algunos minutos que el equipo encienda para poderlo configurar nuevamente Espero te haya funcionado este pequeño tutorial Si es así no olvides suscribirte Recuerda activa la campanita comparte este video si te ahorré algunos pesos para que más personas se beneficien de los tutoriales Nos vemos en la próxima Cuídense Bye Cuídense 一樣 Uao Cuídense Ve C